Sí, sí, sí. ¿Qué le dijo? Nada, lo que le hicieron a mi hija, quiero justicia por mi hija. ¿Usted sigue sosteniendo que su mujer es la responsable? Sí. ¿Por qué? Porque ella andaba en el tema de las brujerías, las cosas, y me tenía amenazado todo. ¿Vos nunca le lastimaste a Nayara? Jamás, jamás, jamás. ¿Y no veías lo que le pasaba a la nena? Estaba trabajando, no. Nunca, quiero justicia por Nayara. Bueno, justicia por mi hija, justicia por todo lo que le hizo, por las amenazas que me hizo a mí, la brujería que hace de ella, las cosas que hace de ella. ¿Las brujerías te referís a Yanina Soledad Lescano? Yanina Soledad Lescano. ¿Qué tipo de brujería? ¿Durante cuánto tiempo? Un año y algo. ¿Un año? ¿Qué fue tu pareja? Sí. ¿Y vos decís que ella le hizo brujería? Brujería, todas esas cosas. ¿Qué tipo de brujería? Ella fue la responsable, vos también. Sí, me hacía brujería. ¿Ella fue la responsable de la muerte? Sí, me tenía amenazado con un arma, todo. ¿Y eso vos ya lo habías dicho en su momento o no? No, ahora recién. ¿Por qué no lo dijiste antes cuando te presentaste en la audiencia? Me tenían amenazado. ¿Quién te tenía amenazado? Ella y la familia de ella. ¿Pero por qué? Averugan que era la familia de ella. ¿Pero quién es? Podés decirlo, aprovechate el momento. ¿Por qué vos querías que Nayara viviera con vos? Porque sí, porque era mi hija. ¿Y no la cuidabas? Sí, siempre. Y ella me llevó a hacer todas las brujerías, las cosas que hacía ella. Me tenía amenazado con un arma, me pegó con un arma. ¿Pero vos en ese momento no dijiste nada en su momento? Porque estaba amenazado con la familia de ella. ¿Por qué? Con la familia de ella. ¿Por qué te amenazó? Porque ella tenía que agarrar una plata, no sé qué, de la familia de ella. Pero eso vos no lo pudiste decir en su momento. ¿Por qué? Porque tenía miedo, nada más. Bueno, ¿por qué cambiaste de defensa? ¿Vos te defendías a la defensora oficial y ahora tenés un abogado particular? Porque sí, no sé, mi viejo me la puso. Gracias. 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 Gracias.